Lo último en Noticias Caracol. Ojo con esto, hay pronunciamiento de la Alcaldía de Bogotá sobre los reparos de la Procuraduría General al proceso de licitación de Transmilenio por la Carrera Séptima. Tatiana Gordillo está allí con la noticia. ¿Qué respondió el IDU? Tatiana. Juan Diego y televidentes, pues mucha atención porque la Alcaldía Mayor de Bogotá acaba de suspender de manera temporal y de manera preventiva el proceso licitatorio de la construcción de Transmilenio por la Carrera Séptima en la capital del país. La directora del IDU explicó que esto se debe a que deben explicarle a la Procuraduría cómo se va a dar el proceso de armonización de unas obras que va a ser un centro comercial que estará ubicado exactamente en la calle 100 con Carrera Séptima. Pero escuchemos el pronunciamiento de la directora. Acato la decisión de suspender y en segundo lugar vamos a aclarar lo que dice el Procurador que aclaremos si hay la armonización respectiva en uno de los tramos. En uno de los tramos de los 20 kilómetros es donde el Procurador nos hizo la solicitud. Recordemos que ayer justamente la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión de ese proceso al encontrar según el ente de control varias irregularidades en el proceso licitatorio. Dice el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá que esto solamente se tratará de algunos días en los que el IDU le responderá a la Procuraduría cómo va a armonizar ese proyecto de la Carrera Séptima con algunas obras que debe hacer un centro comercial que recordemos está ubicado en la calle 100. Es la información desde el centro de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.